Ecomedios La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Salí de estreno con personal Llévate un Huawei i5 Lite 2017 a 2.999 pesos o un LG K8 2017 a 4.199 pesos en 12 cuotas sin interés Además, con Club Personal podés canjear tus puntos por vouchers de hasta 2.000 pesos de descuento Internet para que todo suceda Personal Más información en personal.com.ar Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones Familiar, bocha y al vacío Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales Con Personal tenés WhatsApp gratis por 30 días aunque te quedes sin crédito Ah, buenísimo Entonces tengo 30 días para armar un grupo y organizar un fiestón Confirmen por WhatsApp Estoy Me sumo con el karaoke para que explote Personal Internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años generando sonrisas Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las Medialunas del Abuelo 17 años de compromiso ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa, Maglione? Vos venís una vez cada tres meses y rompés la bola No rompo la bola Estoy feliz porque por fin hemos incorporado una actriz al grupo Este grupo se estaba amosando No te hubieras preocupado por mí No, muñeco Vos, muñeco, no das el T-Zig Durol Acá la que da el T-Zig Durol Es la señora Laura que por suerte Gracias Laura por estar De nada, muy bien Gracias por estar Para hacer, perdón Honor a la actriz traje mucho teatro ¿En serio? Mucho, sí ¿Por ejemplo? Por ejemplo Camarín de las Musas Una obra maravillosa como si pasara un tren ¿Ah? ¿Migas dos? Lloré y todo ¿Ah, sí? Sí, emotiva Y microteatro que es un mes especial Uy, el otro día estuve con la gente que le maneja la prensa a microteatro y vamos a tener entradas para acá Así que está buenísimo Está buenísimo Mingo ¿Qué le pasó a Damián Tabak en el LinkedIn que se puso caliente por el tema de los 12 pisos? ¿Lo llegaste a ver o no? No, no lo vi en LinkedIn pero estoy hablando 10 veces por día con él Tabak en ese tipo de Irsa que maneja No, no es de Irsa Perdón, ahora de Midlink Es de Pampa Que maneja No, prensa independiente básicamente Bueno, pero ¿qué pasó con No, en realidad lo que hubo es un cambio digamos, no está aprobado todavía se presentó a la legislatura se elevaba hoy se iba a elevar el viernes y creo que se elevó hoy un nuevo proyecto de código de edificación y de código de planeamiento urbano que cambia en algunos aspectos de un modo más o menos sustancial en algunos barrios algunas cuestiones de edificación Básicamente restringe los proyectos de torres a los lugares de borde de la ciudad o sea, la General Paz y algunos distritos que ya estaban mantiene los distritos especiales que eran los que estaban denominados como U en las avenidas limita la altura a 38 metros o 32 metros dependiendo de la avenida ¿Y esos cuántos pisos son para la gente? Planta baja hay 12 planta baja hay 13 pisos para vivienda y 10 pisos para oficina pero incorpora algunos temas que son interesantes como... Eso era todo lo malo digamos es un cambio de regla de juego ni malo ni bueno es un cambio de regla de juego no, no porque ahí está Backman se tiró y dijo no, porque a los inversores le decimos una cosa y ahora le tenemos que decir otra y dejó No es grave No es grave las ciudades están siempre vivas entonces que las cosas cambien lo que nos ocurre es que muchas veces uno está tan acostumbrado que sean de un modo que te molesta cuando cambian lo que básicamente está ocurriendo con el código es que vamos cambiando de este edificio que vemos acá por la ventana digamos que tiene 43 pisos porque está en una esquina en un lote superior a 1500 metros etcétera, etcétera, etcétera permitía al código que estaba aún vigente que solicites una normativa especial esa normativa especial dependiendo de tu capacidad de gestión de tu intrepidez, etcétera, etcétera te podía permitir llegar a tener más metros o básicamente lo que se llama perforar tangentes que es unas líneas diagonales y vaginarias que cuando se juntan el código dice que 9 metros por debajo de la intersección era lo máximo que se podía construir perforarla es que vos se supone que podés construir por encima de eso ese tipo de regulaciones que permitían que en muchos lotes la ciudad de Buenos Aires empezara a tener torres hoy lo que hace el código es impedirlo y completa y propone completar todos los espacios que quedan básicamente todos esos recovecos que tenés de una casa alta una baja una más o menos bueno lo que el código nuevo plantea es completar cada uno de esos espacios y hacer una ciudad es espantoso lo que voy a decir pero digamos hoy estábamos pretendiendo ser Manhattan y estamos yendo más hacia París es así como para porque podríamos decir que nos estábamos pareciendo nos estábamos pareciendo a San Pablo y estamos llegando a Chivito no le importa te puedo preguntar a ver, a ver, a ver te presento a ver, a ver presentaros ¿quién se llama? se armó el micrófono tranquilo tranquilo, bueno Adrián dale preguntá y después te presento a ver una cosa que yo el otro día cuando estaba escuchando a Rodríguez Larreta hice una pregunta en las redes ¿este código contempla por ejemplo que los edificios tengan más cocheras que departamentos? porque hoy ya no entran autos en ningún lado son dos cosas distintas el código de esto que todo el mundo está hablando es el código de planeamiento pero que cambia reglas del juego de completamiento urbano el código de edificación que es el que fija también viene un nuevo código de edificación porque lo que este nuevo código plantea también es que los edificios van a tener una pisada mayor es decir los edificios van a ser más gordos más profundos el principal problema que tienen todas las ciudades modernas es que se va eliminando del suelo urbano todo lo que es absorbente no hay adoquines no hay fondos de manzana transparentes porque hay cocheras entonces los nuevos requerimientos o la presión inmobiliaria hacen que vos vayas teniendo cada vez más techo cada vez menos terreno absorbente por eso los pluviales no alcanzan por eso no es un problema de que porque construyen mucho en el alcance de los pluviales sino porque se construye mucho y de un modo específico si vos digamos Barrio Norte las zonas más antiguas de Barrio Norte es más lindo el contrafrente que el frente porque en el contrafrente tenés hiedra tenés árboles tenés verde en su momento decían que los empedrados no lo querían sacar por el tema de absorber la caída de agua bueno hoy ya estamos de vuelta y hoy hay asfalto permeable que es en realidad caucho de viejos neumáticos todo roto utilizado entonces no hace ruido cuando pasan los autos y ya se está haciendo en Buenos Aires y además es permeable y pasa el agua y es más fácil de reponer pero Rodríguez Larreta dijo que hay calles que ya no se puede sacar en el empedrado no hay calles que no se pueden y hay otras calles que lo están reponiendo porque es para restringir el tránsito cuestiones históricas cuestiones históricas bueno en la droga hay mucho bueno y aquí en algunos de Palermo en Montserrat en San Telmo tienen más que ver con la cuestión de preservación del espacio y de cómo era el carácter de ese lugar que con un tema de eficiencia y parar también en negociado porque como sabemos se retiraron toneladas de piedras que eran maravillosas que traían de las canteras de Carrasco que nunca se supo donde fueron a parar como cuando levantaron los cordones de piedra en la época del francés te acuerdas de la francesa se levantaron todos los cordones de piedra y los pusieron de cemento nadie supo por qué si los cordones de piedra eran maravillosos y desaparecieron ahora hay cantos que tienen unos cordones de piedra muy lindos tienen empedrados muy lindos hay que terminar hay que discúlpeme usted que es el hombre que sabe de esto hay que decir todo completito es decir la cuestión histórica estética y el afano si señor pero por qué seguimos construyendo con veredas cuando New York Paris ya no tienen veredas vos decís con baldosas con baldosas si es una cosa inconcebible que encima se aflojan antes de empezar en mi casa en un mes 6 cuadras se rompieron y se volvieron a construir todas con baldosas ahora hay una empresa de baldosas que está haciendo guita a Rolete ¿viste? ¿cuál es? Mingo la debe conocer no, no, no no debe haber un solo proveedor no, de verdad no debe haber un solo proveedor esto no es el programa el programa de la doctora Corazón es el programa de polémica así que vamos a poner un poquito de polémica con respecto a las cocheras no sé específicamente qué dicen pero tenés doble problema había un programa de la doctora Corazón que hacías consultas amorosas a mí me arregló mucho mi vida sentimental ojo no sabés cuál es más barata la radio para terminar el tema de las cocheras tenés dos temas allí uno es cómo es la reglamentación y cuál es la exigencia y el otro punto es que muchos de los edificios nuevos se construyen sobre viejos garajes con lo cual desaparecen además cocheras y el otro tema es que cada vez que el gobierno de la ciudad quiso hacer licitaciones de parking público los vecinos para defensa de dos patitos y un yuyo o alguna cosa por el estilo pusieron recurso de amparo y no se pudieron hacer porque viste en Estados Unidos sobre todo en Nueva York cuando vos haces un edificio tenés el doble de cocheras que departamentos entonces de esa manera podés sacar autos de la calle oye en la calle no entran autos ya literalmente no, no entran autos es verdad en un ratito lo presento a Adrián Malsano pero antes le pregunto a Gustavo no es que es el único que no tiene problema con doctor corazón porque cuántos años cumpliste este pibe cuenta los años y los meses los días, las horas yo no sé si es porque le gusta o porque lo siente como tortura está enamorado claro es un sopre es un sopre que está poniendo palito no sabemos está enamorado 27 años y 6 meses de novio y de casado 3 semanas 25 años no si te casaste ahora estamos todos locos te casaste hace hace un mes ¿cómo? ¿qué? se casó en el mar de las pampas en un casamiento ahí porque no se habían casado por iglesia ¿cómo que no? no, no, no Maglone cambienle la pastilla de grupo de WhatsApp vos no sos de los que te casaste cambiense de grupo de WhatsApp voy a revisar che bueno escúchame Gustavo se armó hace un tiempo un bolonqui en España con un tema con jamón crudo trucho ¿por qué no se lo contamos a la gente? ¿qué pasó? no, básicamente lo que ocurrió fue una gran cadena de intermercados conocida acá en Argentina que empieza con con C y termina con R termina con Ur hizo un acuerdo comercial muy amplio con el principal productor de jamones crudos ibéricos de España se abasteció hizo un gran stock y cuando vienen las ventas de fin de año lo lanzó con una promoción muy muy especial por debajo del precio razonablemente aceptado por lo que hace el lobby del jamón crudo en España digamos que si el promedio del jamón crudo sale 300 euros la pata estos lo vendían a 150 euros con lo cual hizo estallar el mercado facturaron a lo loco que en realidad las grandes cadenas lo que hacen es generar esto es por ejemplo acá en Argentina con ese empatar perdieron un poquito claro es el llamador para que ingresen a la tienda un gran volumen de gente acá lo hacen con la carne de vaca todo el tiempo o sea pierden plata con la carne vacuna pero es el gran llamador para que ingresen a familias a comprar al mercado y gasten en otras cosas donde sí tienen muy buen margen nosotros que somos proveedores de carne las grandes cadenas nos pasa constantemente eso y es más nos cuesta un Perú lograr que incrementen las listas de precios porque ellos tienen que ir a pérdida o ganar muy poquito entonces incrementar precio en el ruro carne a las cadenas es tremendo y bueno estamos permanentemente en esa lucha de tratar de hacer marca en un producto que es commodity usado de y ahí qué pasó finalmente digamos cuál era el problema el problema era que salió a reventar el precio o que el jamón salió a reventar el precio eso afectó mucho al sector del jamón crudo ibérico porque bueno los comercios históricos que venden las patas de jamón crudo español ya sea el ibérico y el pata negra se vieron afectadas porque perdieron ventas entonces se hicieron lobby gendarmería española que actúa como controlador del comercio interno empezó a hacer denuncias y auditorías y ya había pasado las fiestas ya habían pasado las ventas de fin de año y ya está ni bien salió la resolución de que se pongan en orden ya habían hecho la facturación del año ya está al día siguiente sacaron a la venta los productos y listo ya está el año ya fue hecho hacemos un ranking de jamones de jabugo primero ya marca el ranking en quién yo te diría yo de los que recuerdo por marca el que que tiene más éxito es el José Lito que es un cinco gotas exacto y tiene una de las cadenas de degustación y venta de jamón crudo en España más importantes se ha hecho muy famoso últimamente otra cadena Enrique Tomás con otra marca de jamón crudo habla del micrófono explique a los polémicos pero lo que lo que ha logrado Enrique Tomás es posicionarse como una franquicia de tiendas de jamón crudo donde uno va y deguste lo que ha logrado es a ver una pata de jamón crudo pesa promedio 8 o 10 kilos depende de la raza del cerdo y es una inversión onerosa acá en Argentina estamos hablando de entre 2.000 y 3.500 pesos según la marca con lo cual lo que han hecho es estas tiendas de degustación es venderte el jamón ya feteado a mano en pequeños packs con lo cual vos te podés llevar tranquilamente como un snack de jamón crudo para ir comiéndote en el día y no tener que comprar una pata entera y feteártela en la casa entonces han logrado modificar la costumbre de consumo de jamón crudo en España y también para el turismo en las zonas de oficinas venden bandejitas de aluminio envueltas en film con pocos gramos y si no venden en blisters cerrados al vacío que los podés tener mucho más tiempo hasta 400 gramos 350 gramos exacto y todo el mundo pasa por allí levanta y se lleva para su casa o se lleva para la oficina y lo que es común ahora es el conito el conito de jamón crudo así como hacemos el conito papa frita ya es el conito de jamón crudo de bondiola bueno bueno Balsano quiero presentarlo estamos en polémica del business 19 y 20 Adrián Balsano nos conocemos hace mucho tiempo él es el el número uno de Origin Software que hace qué para mi mamá que te está escuchando y por ejemplo los portales de Fox de Latinoamérica los hacemos nosotros a través de una plataforma que tenemos parte de lo que es bestday.com la reserva de hoteles todo lo que es el B2B del manejo de agencias nosotros venimos desarrollando hace 15 años somos una factoría de software que tiene orientación turismo finanzas medios básicamente podemos hacer otras cosas pero ese es nuestro fuerte y de pronto los medios han cambiado tanto que te generaron obviamente mucho laburo pero principalmente cuáles son los puntos en los cuales cuando se arma una plataforma de software o un medio es lo que busca a ver lo que ha pasado con el medio es algo que nosotros vemos que nos pasa en nuestra casa o sobre todo con los adolescentes antes vos tenías un canal de televisión que emitía la señal para todo el mundo y uno lo recepcionaba y hoy lo que pasa con los medios es que vos elegís lo que querés ver en una plataforma como netflix o bueno la que tiene ahora cablevisión flow o sea el gran cambio es ese o sea uno elige lo que quiere ver y cuando lo quiere ver inclusive si se cansó lo pausa y lo sigue viendo después eso es pero revolucionario y es un trabajo donde el software es muy importante porque por ejemplo vos tenés que estar viendo continuamente lo que está viendo cada usuario de la red para parar en algún momento para que cuando la persona deje de mirarlo después pueda mirarlo en otro dispositivo en el mismo momento que lo dejó de ver en el otro y eso es mucho digamos ingreso de información todo el tiempo a los servidores para decir este usuario dejó en el minuto 10 por ejemplo una gran pregunta que está surgiendo ahora es las grandes compañías de bienes de consumo un Clever un Nestlé que eran las tradicionales que tenían todo el gran presupuesto para la televisión principalmente y copaban todas las grandes pautas en los mejores horarios ahora los consumidores de esas marcas ya no están usando la televisión abierta se están yendo a todo lo digital como vos decías Netflix por ejemplo no tienen una pauta publicitaria es todo por abono entonces de repente está surgiendo por el caso en el caso de por ejemplo de las cervezas en el caso de las cervezas hay un resurgimiento si me llaman birrita a mi no sé por qué hay una explosión mundial de la cerveza artesanal y eso va en contra de las grandes marcas de cervecerías industriales que hacían más o menos cuando vos hablas con ellos le agrandas la torta porque la cerveza artesanal lo que está haciendo es digamos meterte en el paladar de gente que antes tal vez tomaba otro otro producto un fernet o tal vez tomaba Cinsano o tal vez tomaba Campari o un brito un rosadito Claudio hoy están haciendo cerveza dulce de leche sin broma con lo cual hacen cerveza dulce de leche es decir hacen lo que ya la cerveza la está y todo este peringundeo se ha acabado el 30% de la ostería española está utilizando cerveza artesanal el 30% igual para en línea de lo que vos dijiste a ver todos los digamos toda la propaganda está migrando lo que son medios digitales o sea antes era un canal más hoy es uno de los grandes canales porque muchas de las ventas de cualquier compañía o de cualquier emprendimiento está motorizado sobre digamos la parte digital el gran problema que aparece ahora es lo que pasó con Facebook con Cambridge Analytica porque muchas de las ventas de lo que era publicidad las estaba motorizando Facebook y Facebook no nos olvidemos que en menos de 15 días perdió el 7% de la valorización bursátil o sea ¿dónde va a terminar eso? no se sabe muy bien a ver la plataforma es demasiado grande el 25 de mayo sale la nueva reglamentación de uso de datos pero digamos a ver que va a tener un impacto en cómo vamos a y dónde vamos a elegir poner la publicidad seguro porque a ver no nos olvidemos hoy vos agarrás una red como Facebook y te dicen es la red de los tíos y de los abuelos y de los padres los chicos no usan Facebook y tienes no muchos años por eso crece tanto Instagram y crece muchísimo que es de Facebook que es de Facebook en un rato vas a contar bien el bolonqui de Facebook si como no este seguramente lo estudió de vos Marilones vamos a hablar un poquito del mascota después tenemos un saludo para contarte el mascote y quiero contarte la maravilla que vi en Colonia Carolla pocas botellas del mascota 2016 van a ver hasta tanto porque lo sorprendió el mascota es un vino lo damos vuelta para acá parece que el productor quiere que se lo alcancemos y lo tocamos acá mirá ahí está ahí está mirá mascota la mascota de Opi contemos un poquito de de Opi Salder que es Opi es una de las es una de las bodegas de Peña y Flor entonces qué poca onda Opi es un enólogo importante Peña Flor se lo distribuye es un vino de pocas botellas más yo que vos yo no quiero ponerle tanta piripipi porque eso es lo que hace que se compre menos vino vos sos de lo que no te avivaste que consumíamos 90 litros por año y ahora consumimos 20 y en baja bajamos de 25 a 20 pero yo consumo más de 300 litros por año a mí no me importa me parece maravilloso que el vino sea campeón del mundo y lo valoro y los precios yo lo que quiero es que la perrada yo quiero que la perrada vuelva a tomar vino porque volvamos a tener 90 litros de consumo por año y no 20 y bajando que no sirve para nada que no sirve para nada salir campeón del mundo de cosas que después no vendemos porque te voy a decir lo que le pasa a los pobres mascotas cuando salen a vender entre los impuestos internos impuestos externos mi hermana la tuya que se yo nunca nunca buscamos el precio esto es lo que está pasando con el vino pero ahora con el dólar no están contentos y no relativamente porque el dólar fue igualado por la inflación rápidamente y ya lo pasó o sea que el vino vuelve a tener los problemas que tenía antes hay que tomarse en el serio el vino oíme la cerveza creo que por litro emplea 0,2 personas y el vino emplea 2 entonces hay que darle bola al vino da mano de obra da laburo da cosas da de comer acá es saludable no es insalubre hay que darle bola y yo deseo que en nuestra bodega se empiecen a mirar con más atención y dedicación al mercado interno que estos floreos que van sigue bajando no vendemos afuera no vendemos adentro y siguen todos encantados el otro día vino 5 lucas la botella ¿cuál? 5 lucas el conjuro de Walter Reyes mi hermano quiero aclarar presidente de de bodegas de Argentina mi hermano 5 lucas está bien sigamos ¿cuántas vende? claro ni bola compra es lo que está pasando en el sector de las carnes están varias marcas invirtiendo en Cabaña Las Liras por ejemplo ha invertido en una gran movida de prensa que han enviado porque y pirqui algo así nosotros mismos hemos invertido mucho en marca y lo que hemos logrado es mitificar algo que era algo más común entonces hay que bajar un poquito la mirada hablarle al consumidor exacto Claudio vos que sos un experto en esto vos no advertís que el vino hoy no le habla al consumidor no le habla al consumidor le habla a un sommelier a un especialista le prohibió ponerle hielo y soda cuando el gato Dumas se regodeaba en sus restaurantes lujosos estar chupando Merlot con hielo y soda le da un sifonazo y la cerveza ganó mucho terreno y ahí la cerveza que corre con burbujas parece que la botella de cerveza sale más barata que la Coca-Cola no, ojo hoy la botella artesanal está cerca de los vinos de gama media pero el artesanal está también sobrevaluado esperate que dos o tres intoxiquen con alguna que toman por ahí y ya después volvemos a hablar bueno, pero vos no estás escuchando claro, cuando vos ves como yo veo donde van mis hijos vos lo ves te tenés que dar la antitetánica esto que brotan por abajo de la baldosa de habilitación dudosa ya que querés que hablara de todo te compraste un departamento en tercer piso en la calle Vicente López a 10 metros de la avenida Pueyrredón y no dormís nunca más en la vida 12.500 pendejos en la vereda en Serviño y la Finur Serviño y la Finur no se puede caminar porque hay uno que vende birrita hay otro que te la hacen lata hay uno en la calle Araos y Juncal que en lata tiene un metro y medio de profundidad el local tiene un montón de agujeritos con draft beer vos ponés la lata y la sellan al vacío y te llevas la lata entonces el tipo lo que está haciendo no está bien eso y eso no está bien si perdóname pero la botella de vino esa tiene etiqueta impuestos regulaciones y vos que carajo haces con la otra botella que le hicieron sabés donde la hacen en los bidones que me afanan a mí del agua mineral que compro yo los garrafones esos de 20 litros ahí destilan la cerveza artesanal en Vicente López quiere que le cuente algo quiere que le cuente algo no se olvide que la cerveza se hace en un garage y el vino hace falta una bodega entonces este es el al final es como el software la cerveza se hace en un garage yo creo yo creo en lo que dice no usted no ve si está a favor del artesanal usted defienda acá todos son careteros viejo te acaba de decir el artesanal te moriste tiene que dar la tinta y que te quedaste callado abrir la boca mover los labios como todo lo que ocurre en Argentina falta de control falta de control falta de control falta de control y aparece esperanza y te dice cualquier firulada no pero justamente hay un descontrol hay un desmadre en la elaboración de cerveza bajo el concepto artesanal empieza a controlar en Coglan en un garage se ha vuelto a la terapia para el barrio sacan 5 inspectores que salgan al azar distintos horarios empiezan a fiscalizar inspectores con eso no lo lograba ahí mataste un inspector algún día hace 5 años que estamos bueno pero estamos escasos de micrófonos estamos escasos de micrófonos polémico disculpen es que no estamos escasos de micrófonos siempre fuimos los mismos es muy complicado porque seguramente si vos salís con los inspectores lo único que haces es que 500 chicos que están viviendo hoy de producir cerveza se quedan sin la uva claro y te pasa lo del sanguchero el otro día y después cuando crece un poco aquí el mes y lo compra son las ferias que hicieron ilegales vendiendo los locales en la plaza pública con parientes de la municipalidad dirigiendo la operación y ahora le agarraron los agujeros pero la cerveza puede ser cualquier porquería mamita querida obligan a pasteurizar los quesos que hacemos quesos más feos pero por otro lado la cerveza puede ser cualquier porquería de agua son ceras hoy es una polémica tan intratables este hombre viene y se va se va la actriz queda porque en cualquier momento pasa así ya ves se puede arreglar pero lo de este hombre es insalvable ya pasó media hora de polémica de Luis Nés ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 2353 salí de estreno con personal y llévate un moto C plus a 3999 pesos o un samsung galaxy j2 prime a 3999 pesos en 12 cuotas sin interés además con club personal podes canjear tus puntos por vouchers de hasta 2.000 pesos de descuento internet para que todo suceda personal más información en personal.com.ar ¿Cuál era bueno? El bueno para mí de los Vagó es Juan Carlos aunque mi amigo es Sebastián pero con Juan Carlos yo pienso en amigo y me dice para ser amigo me tenés que comprar un caballo y cuando le pregunté ¿qué hago con el caballo? ¿dónde me meto el caballo? me contestó una grosería y le retiré el saludo no hablo más con Juan Carlos Vagó me cansaron los dos hermanos listo Sebastián ¿qué hace? ¿y Juan Carlos ¿qué hace? Sebastián es el que hace política la huía y Juan Carlos genera la guita es una junta perfecta no pierde tiempo con todo el perepepepe y entonces este Juan ¿viste? Sebastián mira como Alejandro y Carlos Bulgeroni ¿no? más o menos tal cual perfecto perfecto y ahora te diría que ya hoy digamos ya Juan Carlos Padre ni siquiera se ocupa de nada ¿pero política a qué te referís? la política es ir a la huía no, política empresarial iba a ser una maldad por eso ahí te quería llevar ahí te quería llevar loco loco que no salga la ley de patentes por ejemplo eso es a lo que yo me dediqué yo me dediqué 15 años presidente de la Cámara de Tarjeta de Crédito a que no saquen la ley de tarjeta de crédito me fui y al año la sacaron dije muchachos mirá han seguido garpando y yo sigo haciendo lobby pero no puedo gratis la catarola la catarola no jodan ahora tienen la ley le limitaron lo que pueden cobrar de comisión los retron te atrobaron vos me carpas a mí yo sé con quién hablar el otro día estuvo en una presentación de Vagó y Arcor muy buena de productos llamados Simple que la verdad que están muy buenos yo estaba en Colonia Carolla no sé lo que es la planta de Arcor en Carolla un dueño de Carolla en fin bien todo bien bueno pero hicieron la alianza es muy interesante porque de alguna forma Arcor se mete en el mundo de las farmacias Vagó va a saltar seguramente al mundo de los super dos compañeras argentinas importantes productos uno que es un chicle son cinco uno que lo leí pero te confieso no me acuerdo yo los tengo ahí en mi casa son alimentos con suplementos todos con caramel con vitaminas muy bueno la verdad que está se van a vender en farmacias por ahora sí pero después van a vender pero que son suplementos nutricionales es eso es tipo un ensure o por ahí me van a competir al Centrum me van a competir al Verocca y lo hicieron en blister como el de Centrum para que no lo puedan sacar los chicos y después con caramelo como si fuera mogul digamos para hacerlo como las gomitas para hacerlo más amigable y uno que son chicles como los Adams que tenés que comer dos antes de comer para comer menos está bueno la verdad que realmente no no y después hay una barra si son de verdad mandame un blister porque vengo vengo que estoy como los pollos se prende la luz y arranco o como los políticos que a las 3 de la mañana abren la heladera y sonríen pensando que son la cámara pero bueno puede pasar Laura y contamos un poquito el microcine ¿está dónde? microteatro está en Serrano 1139 Palermo perfecto y este mes es especial porque fue como un restreno bueno de los éxitos empezó en octubre del año pasado las mejores obras es como lo dijo te hace the best claro es una micro selección de todas las obras que ya estuvieron eligieron las mejores y se presentaron durante todo marzo queda la otra semana es de miércoles a domingo y bueno por si alguien no lo sabe son obras de 15 minutos en salas de 15 metros cuadrados para no más de 15 espectadores que estas obras se reproducen de manera simultánea de 4 a 6 veces por noche en dos turnos claro los actores tienen un entrenamiento bastante fuerte porque de repente en una noche hacen la obra 4 a 6 vueltas es bastante y tienen 15 minutos en el medio como para descansar nada más es bastante agitado se podría decir y podes comprar combos si hay combos los viernes y sábados no pero los miércoles jueves y domingo o comprar una película hay combos la entrada sale 90 pesos pero si empiezas a comprar 2 o 3 va saliendo menos muy interesante y ahora van a estar las mejores en marzo lo que queda de marzo y lo interesante también es que tiene un bar bar 15 entonces vos podes comprar bueno hay cervezas vinos hay algunos tragos tapas comida callejera pero podes entrar con la copa en la mano a ver la función que eso me parece que está bueno como pasa con el cine y sobre todo el cine aunque no tuvo mucho éxito me parece el cine premium ese que te daban la comida y todo eso estaba bueno el que estaba en el dot y el que estaba en el licenciado y la comida era muy cara y tardaba mucho en entrar puede ser puede ser yo tengo la experiencia de haber visto Star Wars creo que a las 6 me comí todo y me tuve que ir al toalete porque no aguanté toda la la camina en nuestro Sergio Ramos en nuestro Sergio Ramos pero que fue lo que comiste los pochoclos no no llevó una viandita que llevo como se comen eso es porque lo mata la ansiedad estaba viendo la publicidad de Galicia que buena idea mirá estuve mirando le rescindieron el contrato a la actriz claro a ver hace 10 años que está la pareja de Galicia creo que 10 años debe hacer es muy difícil encontrar una publicidad que mantenga tanto tiempo y con tan buena eso es Yang and Rubicam que ha hecho una campaña impresionante la no me acuerdo como se llamaba la actriz que estaba antes muy conocida ¿no es Paola Barrientos? sí, claro a ver hay dos versiones esta que tiró cualquiera cualquier número para renovar y le dijeron al PIS te perdiste o la otra que también la otra parte de la literatura dice que ella estaba cansada de esto y que quería hacer otra cosa lo concreto si no la vieron pero yo me imagino que la vieron porque están taladrando en todos los canales aparece un accidente y el accidente es que se le cayó una carpeta de marketing dice muy bueno lo que le pasó y bueno le sacan la cara y eso cara de otra de otra mujer que va a ser la nueva pareja de Galicia un muy buen recurso para cambiar la actriz utilizado por el Galicia cuando se te cae en la novela es más fácil porque la matás y ya está pero acá no claro se terminó con un accidente se le cayó el piano designated survivor bueno la mujer de presidente percha con un pero bueno ahora estoy viendo sí ahora estoy viendo Club de Cuervos yo por eso estoy levantando los ojos porque me quedé digamos vieron que la competencia de Netflix es el sueño y terminé como a las 2 y 5 de la mañana Club de Cuervos es un club mexicano para los que les gusta el fútbol vale la pena está bueno es una historia de un club mexicano llamado Club de Cuervos que tiene su presidente que hacía 30 años que lo veía era un empresario que había comprado el club en Nueva León o Nueva Toledo Nueva Toledo dice que está a 300 kilómetros de México ciudad y entonces el club juega contra la Chiva juega contra la Cruz Azul y todo eso se muere el padre y quedan dos hijos de distinta madre una mujer de 17 años más grande que el pibe y el pibe justo lo eligen como presidente un tremendo tarado que quiere hacer más que nada un show quiere hacer de su club un Real Madrid de América Latina trae un jugador emblemático en el Barcelona lo trae para acá bueno y se han murió los representantes pero está muy bueno la verdad que es una una muy linda historia ¿estás viendo Netflix Maglión o no? estoy terminé de ver la última temporada yo voy a Merlí ah bueno ahora como está en catalán me envoló un poquito no no cuando está en inglés te envoló igual no por lo tanto el sustituto ves una francesa y como no la ves no ves inglés ¿perdió la última temporada o no? o está buena no te digo una cosa y no puedo contar ni una palabra más ¿listo? mejor terminé llorando ah mira vale la pena cuando terminó lo pincho vos sabés que estaba a la una de la mañana solo en casa digo yo no puedo creer que estoy llorando pero esto es me volví viejo de golpe pero me dio una emoción porque el cierre de las historias que hace el tipo al final no no ¿es el cierre de temporada o cierre de la serie? no cierra la serie digamos cierra la serie por motivos que le interesan pero que están expuestos a hacer la película pero pero tremendo tremendo una cosa Gustavo maravillosa no estuve analizando este el tema de la omnicanalidad tema del invitado de hoy este como las todo el el negocio del retail como se está transformando esto de pelote ¿qué serie estás viendo? no 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 contame ¿cómo va a haber series si cuando está despierto o toma birra o está yendo a mar de las pampas o volviendo de mar de las pampas no tiene chance de ver series las tendría que ver en el celular le tachamos la doble yo creo que no sabía de que estaba hablando le tachamos la doble no le tachamos la doble la gente que no sabe de que estaba hablando serie ¿ninguna? series ya vi todas las que quería ver y no encontré más material que me interese así que saqué Netflix hay una saturación con el tema de las series me parece como que ya se hace difícil termine termine de ver la última temporada de Marsella ahora estoy viendo Black Sail para para ahora también la segunda temporada la de los escoceses porque no importa porque está Mingo hablando pero como habla fuera del micrófono nadie lo escucha charlimos nosotros para mantener la cosa perdón Mingo perdón hice una barra avanzada perdón no está muy bien está muy bien déjale déjale yo soy el tipo de sentido de humor no déjale déjale no terminé de ver Marsella y ahí ahora estoy voy a empezar a surfiar a ver qué veo qué sé yo cada tanto veo alguna mariconeada veo qué sé yo Dantanabi por ejemplo puedo ver cualquier cosa cualquier cosa no pero metete el club de cuervos te va a divertir no y bueno empecé a ver Casa de Papel pero ya cuando ¿qué? no sé no 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 me enganché no sé las tengo todas en mi casa vos pones Casa de Papel y están cada uno de los usuarios la está viendo en algún momento distinto no podemos decir ni una canción nada no digan nada ya vamos a entrar hay una canción bueno voy a contar una cosa si no vieron Dantanabi aunque sea vean la primera temporada cuando aparece un tipo que es médico se sienten en la mesa y le dicen ¿y vos a qué te dedicas? no ese es un doctor ah es de clase media trabaja dicen es genial es genial ese es el ocaso de la aristocracia inglesa la abuela la abuela de la familia es increíble 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 pero ahora falta quedó inconcluso el final y ayer me animé a ver un capítulo no más de EDA me dijeron que es patética pero bueno es dura es dura es dura es dura Adrián para duro lo diario ah que tengo una nota pero dale a ver hay una que me gusta que es española que se llama el ministerio del tiempo que la verdad es un planteo muy original igual la que más me gustó de las últimas que vi se llama Alter Carbon que es está ambientada tipo muy en el futuro y vos tenés un chip que te insertan en la base del cerebro conectado con la columna y en realidad tiene todos tus recuerdos de todas tus vidas entonces si vos cambias de cuerpo y te insertan de vuelta el chip en teoría vivís eternamente el tema es sos un fucking celular en realidad igual pero no es barato o sea no lo puede tener cualquiera un prepago caro es una onda algún capítulo de Black Mirror que trinen esas temáticas futuristas claro claro es como el iPhone X organicémonos como el chiste organicémonos Juan ¿cómo te va? hola Claudio ¿cómo andás? muy bien Juan Parauca es gerente de bodega mascota vine y al primero contame qué serie estás mirando bueno ahora estoy viendo Merlí que es una serie que trata sobre un profesor que es en Cataluña con su grupo de alumnos es muy linda digamos la del tiempo también es la que comentaba usted ahí está comentando es la que es digamos que es como un grupo que trabaja en el tiempo como si fuese en hechos históricos de España también voy viendo algunos capítulos entrecortadamente digamos pero también he visto algunos capítulos está buena bueno me pregunté está interesante bueno primero un exitazo porque con la mascota Gabinete de la Unión 2016 que tengo en este mismo instante acá tengo una botella con el Lacrado Celeste muy bueno ganaron la medalla de campeón del mundo ¿dónde? este es un concurso que se llama Vinalis es un concurso que tiene muchos años que organiza la Unión de Enólogos de Francia digamos con todo el prestigio que tienen obviamente los enólogos franceses que es digamos un país cuna del vino y eso bueno es este concurso todos los años donde se evalúan 3.500 vinos que se hace como un blind test o sea es un test a ciegas o sea los 130 jurados prueban estos vinos sin conocer su origen ni su cepa y lo van evaluando vos tenés que ganar primero una medalla de oro entre todos los que ganan medallas de oro eligen el mejor al de platito es un poco el proceso y de alguna forma estamos digamos muy orgullosos porque digamos haber ganado el mejor con un cabernet que no es lo habitual y además digamos el cabernet es como la uva tinta insignia del mundo los dos estamos muy orgullosos de este Malbec en Argentina pero la realidad es que el Malbec en el mundo tiene poca penetración el cabernet es la uva reina tinta del mundo como el sardonés en blancos y ganar con un cabernet argentino que es una oficción no solamente para la bodega sino para la viticultura argentina es una noticia muy importante y de cara al mundo un mensaje de que Argentina no es solo Malbec claro es ganar la Champions digamos es ganar la Champions claro y ganar con digamos con una uva es como a ver ganar con un cabernet en Francia es como ganarle al sudamericano a los a los yanquis en Estados Unidos digamos es cabernet que es una uva originaria de Francia ganar en Francia ese premio con un cabernet es digamos es como lo más de lo más digamos es realmente es muy importante sinceramente es muy bueno haber obtenido este premio hola Juan soy Alejandro Maglione me interesaba saber cuántos este vinos argentinos participaron mira no tengo la cantidad pero te diría que que participaron muchos es más Argentina recibió varias medallas de oro de plata en este concurso si mal no recuerdo que estuvieron cerca de las 18 lo cual es un muy buen número para para nuestro país es es este hemos andado muy bien digamos más allá de este de este primer premio este la viticultura argentina tuvo una muy buena persona en este en este concurso contame una cosa Juan en qué parte de Mendoza está Mascota una mascota digamos este es un proyecto que se inició no hace muchos años en el en el 2005 en realidad fue una una bodega que se pensó al revés de lo que tradicionalmente hacemos que es ser fuertes en nuestro mercado y de ahí competir en el mundo esto es una digamos una bodega que se concibió desde el mundo y recién hace muy poco que se venden en Argentina y digamos el origen fue los viñedos que se llaman la mascota donde están en Cruz de Piedra Maipú en Mendoza y que de alguna forma digamos cuando se fue digamos eso lo lideró un enólogo que se llama este Rodolfo Sándler que le dicen opi en la industria que realmente es el digamos es como la estrella en este caso porque al premiar el vino el enólogo es el que está en primer lugar él lideró un equipo de enólogos y de agrónomos que evaluó este este viñedo y le dio realmente muy buenas características tanto para Malbec como para el Cabernet y de alguna forma para competir en el mundo digamos lo que se sentía era que tenía que ser muy bueno en Cabernet y Chardonnay que son las dos uvas reinas del mundo y en el Malbec por si una bolega argentina tenía que estar destacado en estas tres varietales un poco con esas varietales enfocados en los tres varietales fue que se salió al mundo a competir digamos desde hace muy poquito se está vendiendo acá en Argentina con un sistema muy particular que es el e-commerce que si quieres pesáramos un poquito pero es un poco la historia Juan y cuál es el precio al que lo están vendiendo en Argentina por e-commerce el precio de este vino digamos en una vinoteta está alrededor de 400 pesos nosotros obviamente en e-commerce vamos como dinamizándolo pero digamos se diría que está en el orden de los 320 pesos es el peso tradicional en Netflix e-commerce de este vino Cabernet y vos tenés cosecha 2014 la 2015 creo que no salió tan buena y por eso hay poquito y la 2016 que es la que está ahora empezando a salir porque todavía no está en el mercado yo tengo una botella acá porque va a haber eso ¿por qué de Estefano perdón ¿por qué tiene de Estefano una botella? perdón perdón porque este programa se llama Polémica en el Business entonces ahora cuando vos salgas del aire esto va a ser una batalla campal pero si querés aportar ahora ¿por qué este tipo tiene la botella? lo que dice es real nosotros veníamos comercializando la cosecha 2014 obviamente este premio más o sea que nosotros sabíamos que participamos realmente nos sorprendió gratamente y de alguna forma esta noticia digamos explotó en las redes y nos explotaron los pedidos y realmente no podíamos dar respuesta inmediata con la cosecha ganadora entonces de alguna forma lo que hemos pedido y nos hemos comunicado con quienes nos han honrado con su compra es que nos tengan un poquito de paciencia para poder entregarles justamente la cosecha ganadora que es un poco lo que nosotros interpretamos que quería la gente cuando fue a comprar entendiendo que prefiere esperar un poquito y recibir la cosecha ganadora y no que le entreguemos Maglione estás en lista de espera Maglione yo no sé qué es lo que pasó estás en lista de espera Maglione y mirá que Cruz del Piedro es lindo mamita ahí donde estaba la querida bodega San Telmo Juan contame lo del e-commerce la mayoría de las ventas las hacen por e-commerce si digamos como si te decía esta es una bodega de exportación acá en Argentina no se vendía y de alguna forma lo que digamos como para poder digamos trabajar en el mercado local se pensó que podía ser una buena experiencia concentrar básicamente su forma de comercializar en esta digamos en esta nueva forma sobre todo en la industria nueva para las otras industrias tiene un gran desarrollo pero para la industria es bastante reciente y concentrar digamos las operaciones en este sistema o sea estamos en algunas binotecas muy contadas en algunos restaurantes pero muy 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 selectivos pero básicamente la forma de comercializar este producto es a través de y comas que es muy simple digamos es www.mascotavinears.com.ar y ahí digamos conocer todos los productos y poder comprar en todo el país con este premio nos han llamado de medios de todo el país y realmente es muy bueno saber que no sé que llama alguien de Río Cuarto y puede decir mirá pueden comprar sí cualquiera puede comprar ingresa y compre y en Río Cuarto pueden recibir ese producto o en Salta nos han llamado con paciencia eso está muy bueno con paciencia con paciencia con paciencia con paciencia sí sí porque digo bueno están embotellando muy apurados entonces pero digamos si haciendo un poco de paciencia en todo el país podemos entregar nuestro producto Juan un gran placer muchísimas gracias felicitaciones tengo acá esta botella la vamos a sortear me parece que no me la llevo yo a mi casa yo creo que no Juan lo tiene que haber pensado para mandarlo a alguien que entendiera que no sos vos bueno perdón Juan ahora has creado el programa este entra presión a partir de ahora Juan un gran placer y la verdad es que es espectacular el premiazo que han ganado realmente bueno les mando un fuerte abrazo les agradezco mucho que hayan reparado en este premio y bueno nada estamos en contacto para poder seguir hablando de vinos y negocios cuando quieran dejame contarte una muy buena historia yo tengo un gran amigo tengo un gran amigo que se llama Juan Mirena Juan Mirena es el dueño del Geraton Pilar que cumplió el sábado en realidad cumplió el lunes pero festejó el sábado 80 años entonces es un tipo extremadamente difícil para hacerle regalos porque no podés sorprenderlo está un tipo muy viajado sí, sí, me imagino que era el dueño de su supermercado con lo cual tiene propia bodega cuando voy a su casa a comer una vez fui a comer a su casa y sacó dos Vegas Sicilia de 1.500 dólares cada botella o sea pensá un tipo que le tenés que hacer un regalo que difícil que es hacerlo bueno muy muy difícil entonces bueno ya a los 75 que me invitó ayer 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 le hice la cara del enrasti con lo cual lo sorprendí le dije toma esta no la tenés y bueno y esta vez se venía el cumpleaños y digo ¿qué le regalo a este flaco? y mirá lo que me pasó cuando sale lo de la mascota hablo con gente del grupo y digo che necesito una botella para regalarle a Juan porque lo termina entonces me dicen no tenemos solo la del 2014 la del 2015 no salió buena por eso te lo conté y el viernes antes del cumpleaños me llega y me dice mirá te conseguí una caja de la 2016 entonces ¿qué me pasó? esto fue el viernes el sábado a la tardecita me escribe Jorge Basso Gastugue es el dueño de una agencia de comunicaciones su hijo Gastón trabajó en Trapiche trabajó en Trapiche claro no conocés a Gastón bueno me escribe Jorge Basso Gastugue como yo había publicado en mi producto en el distrito de que mascota había ganado y que todavía no estaba la botella me dice no vas me lo pone con suficiencia no vas a conseguir la 2016 porque no está en el mercado ¿no? vas a tenerla en el 2014 entonces yo le mando le respondo en el Whatsapp literalmente para Estefano impossible is nothing y le mando la foto y le mando la foto de la caja ¿no? y le pongo la foto y me dice ¿qué es una etiqueta? le digo no es una caja que va para Juan Mirena ¿no? y entonces le pongo acá me pone mirá el vino de mascota 2016 campeón del mundo no lo busques todavía no salió al mercado el que va a salir es el 2014 en 10 días decirle a tus lectores que si quieren ese vino tienen que retroceder dos cosechas cualquier cosa avísame le mando la caja y me dice fue una muestra la que te mandaron de Francia me dice ¿le gasté una o es la etiqueta? es una caja hermano y lo más divertido es que le leí este mismo mensaje a Juan Mirena con lo cual el valor de esta caja fue 10 veces más de lo imaginado así que lo que tengo claro es que a Juan Mirena le vamos a tener amigo y a y vas a gastude le vamos a tener digamos vamos a tener que actuar rápidamente para poder saldar este tema y que él pueda tener también su su caja el próximo libro el próximo libro de Jorge Vaso a gastude se va a llamar de Estefano y la puta que lo palió no pero realmente no sabes como me resolvió un problema enorme el mascote y es una linda historia porque se la pude contar leer seguramente a Juan le gustó y a él digamos bueno conocedor y aparte se lo dije al lado de Ignacio Gutiérrez Aldíbar que fue a su cumpleaños que Ignacio está en la academia de que está la academia de gastronomía fue el fundador y él no tenía no puede ser si no está todavía bueno le mandé una botella hoy a Nacho también así que te diría que te agradezco te salió bárbaro te agradezco Claudio te agradezco que se sumaba para darle más valor al real te salió bárbaro a mí me dicen me dicen el monetizador muchas gracias y un gran placer que la pasen te mandé un fuerte abrazo bueno Juan Parauja es el gerente de la bodega mascota vine y realmente lo que les conté fue literal no puede tener tanto suerte es increíble pobre Jorge Vasodastuve no es un hombre que sepa perder creo que no has conquistado una amistad me está esperando vasodastuve 2220 Ecomedios la información que pasa por eco está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com de la ¡Qué día intenso tenemos hoy, mamita querida! Pará, pará, vamos a hablar de un tema tranquilo. ¿Qué pasó con Facebook, Adrián? ¡Ah, claro! Un solo comentario muy rápido. En los primeros cuatro días de caída de la cotización de Facebook, perdió el PBI argentino, o sea, 70 billones de dólares. Eso significa 10 veces IPF. No, perdón, 7 veces IPF. Cuatro veces y media Mercado Libre, es más o menos el cálculo que hice. Bueno, a ver. Un cándalo. Sí, a ver, lo que pasó básicamente es... Cambridge Analytica es una compañía que hace estudios de... Eso era, eso era. Sigue siendo aún. Sí, pero va a ser... Bueno, eso es lo que se va a ver. Va a ser un Arthur Anderson, ¿no? Claro, perfila, o sea, lo que hace es, en base a datos estadísticos que tiene, que puede obtener de algún lado, puede orientar publicidad. Y lo que ellos decían es que ellos podían ayudar en la publicidad, todo esto empezó con Cruz, que fue un senador demócrata del estado de Florida, que lo podía ayudar a ganar la elección a través de perfiles psicográficos que podía obtener de algún lado. Lo que hizo es, hay un investigador de la universidad que por eso Facebook de alguna manera le da a los perfiles que quería hacer una investigación. Entonces esta persona le hace firmar, bueno, en base a una especie de investigación con una app que hay, vos firmás el OK que le das tus datos. El tipo de esta manera recauda 270.000 perfiles. El tema que esos 270.000 perfiles en el OK de los agreement que nunca nadie lee, que yo tampoco, porque son kilométricos, dice que también le das los datos de tu lista de friends, de amistades. De los 270.000. Claro, entonces recaudan 50 millones de perfiles. Qué horror. Ese fue el problema. Entonces de los 50 millones de perfiles, como es una investigación académica, Facebook lo deja pasar. El tema que después los usa Cambridge Analytica para las elecciones, ese es el gran problema cuando se enteran de todo. Ahí está. Ese es el problema de todo esto. No, la gente fue contra Facebook. Claro, pero la verdad es que todos damos click en el OK que acepto, pero nadie lo lee. Esa es la gran realidad. Si lo lees, probablemente Facebook tendría hoy 6 usuarios. Facebook o Microsoft o Apple o el teléfono. Si lees todo lo que dice cada vez que bajás en el App Store, cuando reiniciás el teléfono, alguna vez te tomás las 10 primeras páginas, vuestras propias licencias deben ser imposibles también. A ver, a mí... No, porque es un dato... La de él es clara, no tiene letra chica. Tres renglones tiene. Úsela y páguela. Tiene tres líneas. Usuario, número de tarjeta y código. Vale through. No, y entonces, contá. Hoy, ¿es medio tremendista esto de que Facebook puede desaparecer? A ver, es demasiado grande. Hay demasiados usuarios que la usan. Y a ver, convengamos con una de las cosas que quedó claro y salió un artículo en Times, es que tampoco Cambridge Analytica puede analizar, en base a la información que Facebook le puede dar de los usuarios, pudo hacer algo predictivo, orientar algo en la campaña. O sea, eso también ya está visto. Con lo cual, la información que sacan no alcanza como para que después sea nocivo. A ver, igualmente, la información que me sacan a mí, a mí me molesta que me la saquen. Pero eso es algo ya personal. O sea, ahora, hay un montón de gente que no le importa. Y de hecho, si nosotros miramos la generación de los Millennial y los más chicos, cuando yo le he hablado en mi oficina, te dicen, ¿a mí qué me importa la información que yo le dé a Facebook? Facebook. Esa gente no va a dejar de usarlo. Más allá de que pueda no usar Facebook porque usa Instagram, ¿no? Pero, o sea, yo creo que el tema de la privacidad me parece que tiene que ver más con un rango etario. A los más jóvenes, no sé si les importa tanto, porque de hecho su vida ya es pública. O sea, vos mirás la cantidad de medios que hay. Vos googleas, quiere entrar una persona a cualquier compañía, y vos ponés nombre y apellido en Google y aparece un montón de información en las redes. Sí, sí, sí. Y no les importa. A mí me pasó algo muy interesante, hablando de las redes. El otro día puse un pase muy importante en uno de mis medios. Y después lo repliqué en LinkedIn, que estoy cada vez más activo, me gusta mucho el modelo más de LinkedIn que de cualquiera de las otras redes. Resulta que me llaman dos días después, un ejecutivo me dice, che, ¿dónde tenés la noticia viva de este pase? Y yo, no, mirá, al restrito no, porque la gente lo lee y ya está, y no está en una página. En un diario, si estuviera, olvidate, porque al otro día es envoltorio de huevos, ¿no? De docena de huevos. Está viva en LinkedIn. Claro, porque cuando alguien la... la Ikea o la recomienda... O la comparte. O la visualiza o la comparte, te la vuelve a poner arriba. Con lo cual me dice, che, hay chance de que lo puedas bajar porque se armó un lío bárbaro. Es verdad la noticia, pero se armó un lío bárbaro en Chile con el tema. Se ve que la persona no había terminado de cerrar todo y... Y bueno. Entonces, sí, por supuesto, borré el... el LinkedIn que había hecho, ¿no? Pero me pareció interesantísimo como concepto la noticia donde está viva. ¿No? Esa es la gran diferencia que tienen hoy los nuevos medios y las redes sociales versus este programa de radio, digamos, salvo que vos lo tengas grabado y todo, no está más vivo. Dentro de un ratito ya... O sea, digamos, lo de la mascota no sabemos qué pasó, ¿no? Si lo agarraste recién. ¿No? Entonces, ahora en el LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Snapchat, ahí todavía la noticia por un tiempo está viva. Y me parece que como concepto tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿no? Cuando dejamos una noticia viva, el riesgo que corremos, ¿no? El otro tema es defensa del consumidor empieza a desaparecer y hoy las redes sociales son defensa del consumidor. Sí, claramente. ¿Es que hoy las compañías de servicios le tienen más miedo a que uno haga algo en una red social que llama defensa del consumidor? Si uno dice, no, a ver, mirá, vas a tener problemas en Facebook, en Twitter y en Instagram, te dicen, bueno, hablamos. Por los otros medios, no sé si les importa tanto. No, no, no. Caso de Defensa de la Real, mi hijo acá en Capital Federal se quedó sin Internet, llamamos a la compañía contratada. ¿Cuál es Dale? Los tengo de esponzo a todos, así que se enoja el gudal. Mirá, a ver, Dale. Telefónica. Telefónica, claro. Mirá, nuestro amigo Pablo Armagnia. Mi mujer se pasó casi 45 minutos al teléfono tratando de llegar al menú un domingo a la tarde para que alguien la atendiera, no logró que ninguna persona física la atendiera por teléfono y lo que hizo fue mandó un tuit, en 10 minutos la contactaron del Centro de Atención del Cliente y le resolvió el problema. ¿Cuándo un qué, perdón? Un tuit. Un tuit. Y se resolvió el problema. Es impresionante, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Lo que vos dijiste es algo que viene pasando, la despersonalización de la atención. O sea, los robots en muchas cosas son geniales, pero el tema de que cada vez tenemos menos gente del otro lado para que te trate, porque no digo que te lo puedan resolver, pero el tema es que te contenga. Porque, a ver, yo dentro de todo tengo 50 años, pero yo vivo con la tecnología y vivo de la tecnología. Entonces, para mí no es tanto un problema. Pero yo lo veo con familiares míos, compañeros de facultad, de colegio, que la tecnología los paso por arriba. Entonces, vos llamás y tenés un robot del otro lado. Nadie que, o sea, porque a veces te hasta te exaspera el problema. Y del otro lado tenés, no, 4, 5, 7, bueno, entra a la web y decís, pero nadie me da una mano. Para mí el tema del robot es muy bueno. Toda la automatización de todas las cosas que se hacen, pero el tema del ser humano todavía no debería ser tan fácilmente reemplazado. ¿Te puedo dar un ejemplo cotidiano? A los viejos que se presentan personalmente en el ANSES, les indican, no, esto usted lo tiene que entrar por internet. Y vos, yo he visto una dama que llegó en silla de ruedas, dijeron, váyase a su casa y trate, yo no tengo internet, señor, y estoy en silla de ruedas, y me tomé el trabajo de llegar hasta acá, he pagado un taxi para llegar hasta acá, sí, pero este formulario se obtiene por internet, con toda la maravilla de tecnología que tenemos ahora, Ministerio de Modernización, en vez de agarrar tener 10 puestos donde viene la señora que está inhabilitada físicamente, pase abuela, ahí la señorita le va a hacer todo el trámite por internet. Es un tema de un poco de sentido común y nada más de ponerlo, de hecho, el problema que tenés en los bancos es que todavía no podés quitar la atención en los bancos porque un montón de gente no utiliza home banking, no utiliza la plataforma, entonces, perdón, para hacer depósitos hasta cierta cifra, 40 billetes, creo que son tenés que usar las máquinas y la gente dice además que tienen un pésimo mantenimiento las máquinas, no saben cómo hacer entonces hay un recurso del banco al lado de la máquina para enseñarle a la gente como el avión, como el check-in del avión, exactamente, pasa exactamente lo mismo. Bueno, a mí me sorprendió en Estados Unidos no hace mucho fui a una sucursal de un banco importante allá y había una sola persona parada, tipo película de ciencia ficción, parada en el medio de un lugar que suponía una mesa grande irán todas alrededor como si te hubiera un círculo todo con cortinas necesito cambio esa era la pregunta cómo no el tipo presta un botón se levanta una cortina aparece una caja el tipo desaparece aparece atrás aparece atrás de la caja cambio de que necesita señor te vas baja la cortina el tipo en el medio increíble un solo tipo viene el chase impresionante nada es gratis dice Osvaldo Gazaniga o pagás con plato o pagás con datos yo no soy millennial sin embargo tengo claro que todo lo que escribo no es privado es un dato que no es menor bueno el lío que se armó en personal la agencia de prensa por una situación muy complicada de uno de sus socios Marcio Fortuna saltó a través de Facebook por una chica que incluso le habían dicho que había acosado sexualmente y vos mirabas los casos y tenías maltrato un montón sugerencia de acoso y ninguna dijo a mi me acosó sexualmente y así todo pero viste eso le generó a la agencia perder cuentas impresionantes como IBM General Electric Mastercard seguro y Dow esas cuatro seguro y creo que alguna más matate muy complicado y todo salió por un tema de redes sociales y después bueno lo que es este tema de la big data resulta que estaba haciendo una nota para una revista uruguaya del Carrasco Long Tennis es el club más es el jockey club de allá digamos es el club más emblemático el más de sangre azul de Uruguay y yo escribo cada mes una nota para su revista interna y escribí sobre los estadios de Sport Businesses sobre los hoteles que están dentro de los estadios y entonces pongo que había un hotel en el Stanford Bridge que es el estadio del Chelsea un hotel llamado Millennium busqué información y encontré dos semanas estuve cuando entraba en una aplicación me promocionaban el Millennium dos semanas por si quiere ir a Londres impresionante el tema el tema de Big Data mira una sobrina fue el año pasado una playa brasilera en octubre de este año fue para enero febrero en octubre de este año la misma posada le mandó una propuesta la esperamos este año nos esperamos este año de nuevo usted el año pagó el pasado pagó 117 dólares este año la promoción porque usted ya es cliente habitual van a ser 96 dólares si quiere venir reserve ahora y se fue se sintió llamada la llamaron uno usando hoy un celular o sea cualquier dispositivo electrónico donde uno pueda navegar o está usando una app no tiene idea la cantidad de información que recaban todas las empresas estas por eso hay a veces que vos decís ¿por qué esta app es gratuita? porque la verdad es re útil claro porque en realidad no es tanto por el app lo que te da vos es por la información que está recabando de la cantidad de usuarios que la están usando porque eso es después lo que le da valor para venderlo ahí entra el Waze por ejemplo que te sabe dónde te movés dónde vas dónde venís bueno mira el Waze a ver el Waze más allá de que es cierto vos le estás diciendo dónde estás ¿a qué velocidad vas? ¿por qué te detuviste? para mí igual el concepto es genial puedo pensar Waze cuando se armó la compañía en un año fue vendida en prácticamente mil millones a Google ¿por qué? a ver una de las cosas más difíciles de predecir el tránsito es dónde están los autos y ellos lo único que hicieron y que no es poca cosa porque es genial la idea es decir si yo estoy en el celular y yo digo todo el tiempo dónde estoy y de golpe tengo mil tipos que están alrededor mío diciendo dónde estoy y todos vamos a dos kilómetros por hora debe ser una línea de que hay congestión yo te lo digo así y decís es obvio pero a nadie se le ocurrió correcto solo se les ocurrió a ellos todos los tipos en un año hicieron un callao de mil millones y Google hoy es dueño de la compañía y de hecho muchos de los mapas que nosotros usamos que tienen tránsito usan los servicios de Waze por abajo vos no te das cuenta pero están usando esto una maravilla ¿che qué es Camarín? Camarín de las Musas es un teatro chiquito que tiene varias salas es un centro cultural también durante el día se dan diferentes clases artísticas y el domingo a las 18 horas vi una obra ¿cómo hace rato que no vi una obra tan linda? tan linda se llama Como si pasara un tren está escrita y dirigida por Lorena Romanín y es bueno es un texto es muy sensible llega a lugares muy emotivos y la historia es una comedia dramática es una madre muy sobreprotectora tiene un hijo adolescente que tiene un retraso madurativo y cuenta la relación de estas dos personas hasta que llega una prima esto transcurre en una ciudad campestre hasta que llega una prima de la capital y viene a cambiar un poco toda la dinámica que se da entre ellos pero lo interesante de la obra es que te reís llorás y realmente te vas como contento con un buen sabor que linda toda la gente se paró para aplaudir una sala chiquita con 70 localidades estaba súper llena hay que reservar de hecho para poder verla ¿en qué teatro es? Camarín de las Musas en el Camarín sí Mario Bravo 960 tiene también un bar y bien entradas donde podés tomar y comer algo antes o después del espectáculo y tiene función domingo 18 horas y también los viernes a las 22.30 interesante como que cantidad de teatros no tradicionales ¿no? que no estamos tan acostumbrados tenemos más teatros que en París bueno lo que pasa es que si vos no estás en el circuito no te enterás pero hay más de 400 teatros en la capital federal sí vos me dijiste que ibas a decir algo y yo después te cambié a Colonia Carolla hay un tema interesante que es ver cómo se está expandiendo la frontera de la viticultura en la Argentina a mí me invitaron hace un tiempito para que fuera después de la semana pasada la inauguración de una bodega en Colonia Carolla ¿te vieron a alguien garpar algo? ¿alguna vez firmaste un cheque? sí, por supuesto no, no, no hablamos de que sos chamullero de morfi yo del chamullo morfístico no de la tarjeta de crédito ¿en algún restaurante pagaste alguna cuenta? yo te diría que en Buenos Aires no, pero en el interior sí en Buenos Aires sí, si no me conocen sí, por supuesto lo cual es un inconveniente el otro día fui con mi jefe para el dueño del restaurante es el inconveniente con Julio Zaguer que es el presidente de la Sociedad Anónima de la Nación nos vamos a comer un lugar bla, bla, bla y Julito como que responde traiga bla, bla, bla y traiga blu, blu dos mil dólares no sé qué Club La Nación y agarra y dice me trae la cuenta no le habla al tipo le me dice usted no puede pretender pagar si viene con Alejandro Maglione y no sabía quién era el tipo y yo digo sí, sí, está bien pero cobrale nomás cobrale porque si no se incomoda qué sé yo qué sé cuánto Ale yo no voy a cobrar una mesana que está vos listo, chau, váyanse y el otro entonces sacó una propina de esas que corresponde a los señores como nosotros pum, puso un propinón y partimos pero dice es imposible parar como vos no, no, sí que si no en la Tour de Ayana en Tokio me cobraron y la verdad que quedé la verdad que quedé descompaginado de lo que hubo que pagaba yo llevaba un gerente mío y el tipo miraba la cuenta con los ojos así estábamos con el presidente del banco japonés que estábamos enamorando y yo digo pagá en mes le habré contado pagá de una vez por todas después me dijo ¿sabes cuánto pagamos doctor? no me lo digas ahora cuando volvamos total la tarjeta era corporate mía de mi empresa cuando volvamos me lo contaba ahora no me amargues el viaje pero no la realidad es que lo interesante es ver yo vi salvo San Pablo en el exterior el único lugar en la Argentina que viví un tiempo dos años fue en Córdoba y por razones no viene al caso de enumerar viajaba mucho por el interior de la provincia y tenía un señor que trabajaba para mí que era de la colonia de la colonia de Carabella entonces venía fin de semana por medio y me traía un salamín y una botella de vino y a la segunda botella de vino le dije hace una cosa no me traigás nada porque no lo preciso pero si querés traerme nada más que salamín no me traigás vino porque el vino era deplorable era un atentado al buen hombre y ahora resulta que estos muchachos mostrando lo que son las nuevas vinificaciones la nueva forma de hacer cultivo más la forma comercial yo me acabo de enterar que es un caso en el momento que venga el gerente comercial acá es interesante que lo traigamos aquí las etiquetas que son remarcables el vino se llama Socavones uno de los tiene un diseño pero esto de donde salió no este es un chico argentino que vive en Moscú y tiene un equipo difuminado por Europa donde le convergen si como por supuesto suena que estamos eludiendo todo pero el tipo tiene base y desde ahí dirige su agencia y atiende sus clientes por ejemplo los que diseñan etiquetas perdón pero el vino del origen con que porcentaje de uvas de ese lugar se certifica 100% 100% porque los tipos empezaron a plantar cabernet con las nuevas tecnologías y le salió Malbec con las nuevas tecnologías y salió hicieron un gran chardonnay yo dije no gran chardonnay no si gran chardonnay si bueno a ver vamos a ver y era un vino excelente te aseguro que te quedabas y yo dije mire muchachos a vos te trajo Claudio sacá un papelito voy a hacerte vamos a hacerlo ahora perdón vos viste que el PBI se aumenta de dos formas el PBI per cápita o aumentase la producción o no voy a hacerte sincero primero que a mi me dieron tres botellas no tres cajas segundo no no segundo segundo que yo tengo que opinar sobre los vinos no es todo curro no es todo curro tengo que decir el vino está arriba el vino está más o menos ahora estamos calientes pero después nos vamos a olvidar si sale Maglione no dona generalmente la donación es un acto voluntario e indelegable estás hablando con un abogado pero la verdad que lo que lo que es interesante es ver zonas que nunca producían vino que eran impensables con tecnología hoy están haciendo vino que yo dije ¿saben cómo la tienen que presentar en Buenos Aires? botella tapada con alguna de las buenas marcas y que toda la gente alquilada opine bla bla que la alquilada se vaya de pico se saco yo que yo no voy a jugar yo si gano yo prefiré el saque Nogué como corresponde me parece Laura más honesta no sé por qué a mí me parece la mano femenina es más honesta vos estás muy corrompido pero queda muy mal vos por una pauta estos son años de pelea vos sos preocupado vos por una pauta vendés tu alma dice todos los papelitos exactamente iguales digan yo confío en Laura ¿quién ganó? Gustavo no, no trampa Laura hizo trampa que venga el operador operador Gustavo es de la cerveza Gustavo es de la cerveza contubernio no es que decían operador no es que decían todos los papelitos no voy a hablar más despacio pero hay una cosa que es lo justo es justo ¿quién trajo más morfi acá? el señor Gustavo Nogué lo justo es justo parecido bueno ahora tendré que poner la camiseta no sé si va a llegar a Semana Santa para compartir con la Zaina pero bueno no va a llegar no sé si va a llegar que de hecho va a llegar vale la pena mingo mingo lo suba hay un problemita con los subas a ver ¿qué pasó con los subas? en realidad bueno un problemita la inflación fue bastante más alta en los últimos en el último semestre de lo que se pretendía de lo que se esperaba o lo que se deseaba estamos hablando de los créditos y hoy los créditos suba tienen la misma cuota que los créditos que fueron por la vía ordinaria digamos con lo cual los créditos que tenían una tasa muy promocionada o muy digamos competitiva el punto es que son pocos puntos por arriba de la inflación pero la inflación subió mucho hizo que la cuota subiera un tanto más tienen igualmente un tope que no puede superar los valores pautados en las los valores salariales de ¿cómo se llama? cuando se arreglan los salarios de las paritarias perdón pero por otro lado además del arreglo de la paritaria si superara pese a ese tope el 30% del ingreso familiar la cuota producto del impacto inflacionario o de una variación cambiaria muy violenta se refinancia el saldo de precio con lo cual en lugar de tener 20 años más de servicio hipotecario tendrías 24 años de servicio hipotecario lo habíamos hablado unos lunes atrás el principal problema que vos tenés con los créditos hipotecarios hoy es que aún sin tasa de interés el valor de un departamento el 40% que es el LTV que el LTV es la relación técnica entre lo que se presta y el valor que es loan to value es la relación del préstamo contra el valor de compra si vos dividís 200.000 dólares en 240 cuotas que sería 20 años de crédito igual te da una cuota en pesos en relación a un salario promedio elevadísima entonces es un problema de valor del activo versus el ingreso que se tiene ese es el principal conflicto pero los créditos en UBA están en este momento en ese problema Claudio de hecho levantaron algunos diarios una nota entre ayer y hoy sobre eso un tema que algo deberán hacer en principio lo que hay que hacer es frenar la inflación mientras tengas inflación claro pero yo que no puedo garpar el crédito listo me metí y ahora me ejecutan eso está resuelto lo que los hizo es menos competitivo de todos modos hablamos de un universo bastante pequeñito no hubieron muchos cuando empezó a moverse hubo una pequeña variación del tipo de cambio que hizo que subiera mucho en pesos el valor de la propiedad y entonces ahí se espantó pero ustedes los de Cambiemos siempre son confusos hicieron una publicidad ¿vos no eras fiscal? ¿perdón? ¿vos no fuiste fiscal? no, yo fui fiscal de PRO ah no, no, no no, no no, no siempre es paladar negro es otra cosa no mezclen soy abogado fiscal general del PRO no tiene nada que ver no mezclen no mezclen está bien es mi pasado radical el que me condena sigamos no, pero lo que yo digo es decir es un drama el tema se ha metido gente en créditos de autos pero en su momento se hizo una enorme publicidad de los cientos de miles de créditos que se habían otorgado 65 mil préstamos es una gran cosa contame un ratito ¿cómo viene lo de Villa Soldati? ahí sí se vendió todo ¿no? ah, contame ahora bueno, después lo vemos a ver no todo, todo vos decís lo de la Villa Olímpica sí, la Villa Olímpica ¿está todo vendido? ¿en serio? hay un alto porcentaje pero no sé si está todo todo vendido lo que ocurre con esto igual que la estación Buenos Aires atrás del Ducó no sé si cuando fuiste a correr si llegaste hasta ahí no, llegaste muy bueno llegaste toqué la puerta del Ducó y te volviste del templo no, porque atrás lo que era la quema ahí está en la estación Buenos Aires ahí que es donde llegaba el 59 que siempre se sumó yo no sé qué sería es gigantesco un barrio muy grande de Procrear que tiene varias etapas y ese no está todo vendido pero hay mucho mercado para colocar ahí pero es otra cosa son préstamos un poco con tasa un poco más subsidiada valores un poco más más bajos o sea, no estás liberado 100% a la especulación inmobiliaria vamos a contarle que lo de Soldati es la villa que están preparando una villa canchera no la villa no es una villa miseria es una villa es la villa olímpica claro donde se está preparando para los Juegos Olímpicos de la Juventud y ahí lo que sucede es que cuando terminan de utilizarlo se venden esos departamentos sí te quiero hacer una pregunta allá en Estados Unidos por ejemplo en general down payment que es el pago inicial llega a ser en la primera propiedad del 3% no hay una forma de hacer algo similar acá porque a ver mucha gente no accede a la primera propiedad porque el primer pago no tiene forma de juntarlo mira es igual porque no cambiaría en la relación que tenés hoy salario o valor del activo del valor de la propiedad eso se hace en sistemas hipotecarios muy maduros corres el riesgo de que el valor del valor digamos de la propiedad sea menor al valor de lo que te prestan de hecho en España se llegó a prestar el 140% del valor de la propiedad para que la gente no solo comprara la propiedad sino que la equipara y se compraba una Cayenne cuando explotó la burbuja inmobiliaria en el 2008 los bancos estaban llenos de Porsche Cayenne no eran que tenían autos tenían Porsche Cayenne con créditos hipotecarios a pagar en 50 años un absurdo o sea era un exceso de dinero nosotros nunca tuvimos una relación mejor que la del 80-20 que la prestó el banco hipotecario en los años 90 nunca fue mejor que esa la verdad es que el problema es que aunque prestes el 100% lo único que haces es aumentar el crédito aumentas la cuota entonces la gente no puede nosotros tenemos todavía un sistema que funciona sobre la base de la ineficiencia entonces las obras se tienen que hacer en más tiempo en lugar de hacerse más rápido para que la gente pueda aportar la mayor cantidad de dinero posible no porque el banco no le preste el resto sino porque si le prestara el resto no podría pagar la cuota vos lo que vendés es cuota en la hipoteca nunca vendés el precio de la propiedad y mientras tanto no podamos tener cuotas más bajas o porque el valor del metro cuadrado sea muy alto en pesos o porque el salario no alcance estamos en esa disyuntiva que no puede salir nunca de ese círculo para mí una cosa que ayudan los créditos allá también es que los créditos pasan a la familia o sea suponete que yo lo pido y yo tengo hijos el día de mañana lo sigue pagando mi hijo y es como algo natural entonces a veces a vos te dan un crédito a 10, 20, 30 años pero si vos sos una persona de más de 60 años igual te lo dan porque tu familia lo sigue pagando y ese modelo no existe acá y sería interesante no, aquí tenés un seguro de vida lo que pasa es que yo que tengo 55 por ejemplo yo no obtendría crédito a más de 12 o 15 años porque es lógicamente paso a ser jubilado un jubilado no es un gran sujeto de crédito por eso digo por ahí si se lo pueden pasar a la familia de esa manera podrían tener la casa allá también hay otra cosa que es interesante que se hace el principal punto ¿sabes cuál es? en realidad esencialmente es que el sueldo y el valor y la moneda a la que se transan están en la misma moneda entonces la persona así gane 2.500 dólares por mes que es un bajo sueldo para la economía americana la propiedad que compra la compra en dólares también nosotros tenemos la propiedad tasada en dólares o sea vale 20 veces más que la moneda que vos percibís en tu salario y encima que a veces no sabemos yo entiendo que ahora el dólar está acompañando la inflación pero no siempre ha pasado eso no, pero imagínate aún estabilizado aunque lo fijes y quede planchado así como está digamos desestacionalizado me estoy refiriendo tenés una diferencia 20 a 1 que es tan grande para que te des una idea en los 90 hubo un boom de crédito hipotecario básicamente porque nos habíamos comido el sofisma de que un dólar y un peso valían la misma cosa entonces como tu sueldo era poco pero era en dólares y el metro cuadrado valía 750 800 dólares el metro entonces un salario promedio de un habitante de la región metropolitana equivalía a 78 metros cuadrados de una vivienda en la región metropolitana hoy son 5 metros cuadrados primero porque el promedio del valor ya no es más 800 dólares es 2.000 2.200 y siempre hablando de la región metropolitana y el salario si estás hablando con salario promedio de la ciudad de Buenos Aires está en 18 20.000 pesos son mil dólares esto es polémica del business nos quedan media horita más de programa yo estoy lleno de cosas para contar espero que me déjense título título es volvió la primer mujer del gato Dumas y dijo y dijo título de Gustavo ya sé LTA no por el vino no no título no no el tema digital y el marketing título bingo no yo ya hablé toda la noche hasta ya te hablé del código hablé de la villa mi serie hablé de todo no tengo más barrio hot barrio hot me lo vas a decir en un rato título Laura exposición de fotografías de Sara Facio de Juan Domingo Perón título Adrián el escándalo que pasó con las empresas como Intel o MD que tienen problemas de virus desde la concepción de los microprocesadores y todas las brechas de seguridad que se abren a partir de eso es el título imagínense lo que va a ser la nota la voy a tratar de hacer fácil voy apagando ya mi celular esto es polémica vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 Ahí está dale ahí tiene tema cuente estamos hablando en el corte de lo que cuesta para la industria de la tecnología la industria del software conseguir coders o conseguir un gran cliente nuestro es Digital House y nosotros además que pasamos muchos de nosotros como alumnos por Digital House vemos la demanda que tiene y cuando analizamos el mercado futuro con todos los nuevos proyectos que tienen en marcha producto de la tierra que vendió el Estado Nacional a través de los remates del AVE estamos proyectando que se van a necesitar 126.000 nuevos empleos por año para poder ocupar solo en la ciudad de Buenos Aires para poder ocupar esto pero si consideras que la industria del software y la industria tecnológica hay 7.500 puestos que el año pasado no pudo ocupar simplemente por falta de talento vos te das cuenta dónde va a venir la ocupación o sea no va a venir porque la industria automotriz necesite más vendedores procesando datos allí sino porque claramente la industria de la tecnología va a necesitar diseñadores gráficos sociólogos no solamente codificadores a ver lo que vos decís es cierto a nosotros nos pasa en la empresa nosotros para conseguir una persona primero nosotros vos la entrevistás lo evaluás técnicamente ingresa tardás dos meses en recibir una persona mi empresa tiene 20 años yo me acuerdo que hace 15 años atrás yo ponía un aviso suponete no importa dónde lo pones ahora pero suponete que el mismo esquema pones un aviso yo recibí 100 currículums para leer hoy pero es tipo data mining tenés que andar buscando de a uno para ver qué hacés y lo que hablábamos antes en la pausa era que muchas veces uno tiene que mostrar en el sitio web cómo es la empresa para atraer gente o sea no mostrás tu producto o los tipos de servicio que hacés sino que mostrás qué lindo que es el ambiente cómo trabajamos para tratar de atraer candidatos para que trabajen en tu empresa es esto lo que tiene vos entrás a ese website y es muy difícil encontrar qué es lo que hacen hay todo testimonios todo con la remerita negra con el logo blanco de la empresa dando testimonios de lo copado que es laburar en esa empresa es que a ver yo te digo una cosa es re importante que la gente no te rote porque si a vos te rota todo el know-how que vos le transferiste o sea a vos te lleva mucho tiempo formar una persona en las tecnologías que vos usás y por ahí en la complejidad de los negocios que vos estás manejándole a un cliente entonces si la persona rota porque hay algo que no le gusta que literalmente a veces no le gusta es un dolor de cabeza para el líder de un equipo tenemos un cliente muy grande que fue MuleSoft que la decisión de donde relocalizaban sus oficinas estaba dada por los tres ingenieros que más mimaba la compañía como venían de La Plata para el lado sur bueno ahora ahora tenés que ir a ver a la gente de Salesforce porque se acaba de comprar sí pero como Salesforce en Argentina no es muy fuerte y la fábrica grande de MuleSoft está acá la del mundo digamos ahí van a venir por ese lado pero otra cosa que es interesante tenemos otra empresa que dijo no acá está hay una empresa china de tecnología no podemos estar porque compra a todos nuestros empleados le paga 10 sueldos de punta le saca todo lo que tiene y a los dos años los echa o los duerme los hace dormir la siesta entonces claro y pone un chino al lado que lo forma y es muy impresionante como van haciendo transferencias de conocimiento bueno se los roban en el ascensor a ver a nosotros gracias a Dios no nos ha pasado cosas similares pero es cierto que depende de las compañías hay compañías que forman muy bien nosotros tuvimos una sola vez que nos pasó que se nos fueron 5 personas a otra empresa y la isla de la otra empresa se llama los chicos de Origin que es medio gracioso pero medio triste a la vez pero eso nos pasa porque nosotros manejamos unos servicios de una alta complejidad tecnológica por el tipo de cosas que hacemos entonces claro por ahí un programador semi senior nuestro en otra empresa es un senior y obviamente que son o sea te los quieren llevar entonces si vos no le das condiciones agradables buen ambiente que se yo un montón de beneficios la gente obviamente opta por irse a otro lado ¿y el tipo de cambio a ustedes los complica? ¿un tipo de cambio bajo digamos o poco competitivo como querramos llamarle o a ustedes no les impacta como a Globant por ejemplo a ver nosotros por ejemplo uno de los clientes grandes que tenemos es Best Day que lo nombré al principio Best Day a la hora que nos das un benchmarking con las otras compañías te dice y a veces eso es un poco caro en dólares y en realidad vos lo que tenés que empezar es tratar de defender el tipo de profesionalismo que tiene la gente el tipo de proyectos de alta performance o alta disponibilidad que vos podés hacer que por ahí otra empresa no tiene la experiencia y así convences pero a nivel de precio en dólares somos un poco caros respecto a otras factores de otros países ¿qué competís con India por ejemplo? a ver con India te pasa algo peculiar India tiene muchísima gente pero por ahí un ingeniero de software bueno de Argentina es como un indio y medio no es una regla pero es más o menos así entonces vos lo que por ahí sos un poco más caro pero sos mucho más eficiente a la hora de hacer la misma zona horaria si tuvieras que hacer interfaz con Estados Unidos bueno con Estados Unidos una de las cosas que nos pasa nosotros hicimos un par de proyectos ya con ellos o sea con Estados Unidos es que te dicen está buenísimo cuando te venden ellos la India que vos programás y a la noche ellos te hacen la parte de testing y a la mañana lo tenés resuelto pero a la hora de querer hacer un call es un dolor de cabeza es muy difícil y encima los indios desde mi experiencia no digo que sea siempre así vos necesitas explicarle muy claramente lo que querés pero al detalle del punto y coma o sea el tema ese que no tenemos los argentinos que por ahí entendemos del contexto y después si te bajamos en un documento y te lo entregamos ellos se apegan mucho al detalle entonces vos le decís ah bueno no pero este textbook donde escribe la gente no sé el nombre y apellido no puede tener una longitud de 30 caracteres tiene que tener más porque entran 60 ah pero en qué momento lo dijo usted bueno pero es sentido común no yo siempre digo una frase que el sentido común es el menos común de los sentidos y eso en general con otras software factory y otros países te piden al detalle todo y a veces desde la empresa es muy difícil especificar todo no lo tienen predeterminado dos minutos de magliones dale que se nos va a regalar yo lo que quiero es este compartir con los polémicos que hoy tuve la oportunidad de almorzar por primera vez en mucho tiempo con la que fuera la primera mujer del gato Dumas que es este Lala Sumland que vive desde hace ya bastante tiempo en Inglaterra volvió a su Inglaterra natal y estuvimos rememorando la etapa inglesa del gato de la que pocos saben que es lo que pasó y donde confirmó algo que porque el gato uno lee los reportajes que dio en tres dice una cosa en veinte dice otra y terminás en una merece por ejemplo en algún momento habló de que él había sido discípulo de un importantísimo cocinero que había en el Londres de su época en los años 60 que era Robert Carrier yo dije una vuelta que se discutía el tema le dije mire muchachos en vida nunca yo me veía con el gato una vez por semana nunca lo escuché hablar de Robert Carrier entonces tenía como un entripado el gato era un autodidacta como dijo en veinte reportajes era un discípulo de Robert Carrier y Lala dijo no Robert Carrier lo conocimos una noche que fuimos al restaurante de él y nada charló el gato con él mientras nosotros éramos clientes cenando y pagamos pero no trabajó con Robert Carrier nunca Alejandro entonces el gato tiene mucho mayor mérito porque fue 100% autodidacta es decir leyó en centenares de libros de cocina y armó el primer restaurante que hubo de lujo que fue la Shimmer de la nada y el problema que tuvo la Shimmer es que tuvo un éxito que él no esperaba que fuera de tener ¿cuándo terminas el libro del gato? yo creo que hasta agosto no había terminado hay mucho laburo dos minutos bueno no traer de vuelta esto del marketing la omnicanalidad omnicanalidad ¿qué? ¿qué es esto? un 360 vender por todos lados más fácil sí más que nada esto de la explosión de las redes sociales y lo que yo estoy viendo es que empresas muy pequeñas o lo que se llaman las startups se están poniendo al mismo nivel de comunicación que las grandes corporaciones y le están haciendo no y le están haciendo o sea son pequeños nichos que van ocupando del mercado que vos si sumarizás todos esos nichos son una gran potencia lo viví ahora en Mar de las Pampas en donde estoy yendo todos los fin semanas hay varios lugares de comida todo eso de la comida ninguno de ellos están publicando en Facebook ni en Twitter ni nada una sola vio la beta empezó a comunicar vía redes sociales folleteó todos los complejos empezó a interactuar con los usuarios que iban activamente acá en los complejos y esta temporada la rompió y polarizó toda la demanda del consumo en la cabaña o en los hoteles esto lo están viviendo también los grandes retailers la irrupción la irrupción de Amazon con Whole Foods y toda la red de logística que está armando para llegar en tiempo y forma con los pedidos de compra doméstico está haciendo que todas las empresas de retail empiecen a invertir en tecnología digital en logística en preparación de pedidos ahora por ejemplo es el boom el tema este de la cadena McDonald's que tiene una pantalla donde vos elegís la promoción y lo único que tiene es entrega de producto los robots que van pidiendo el menú para que el consumidor se sienta en el restaurante y no tenga que esperar a pagar la cuenta esos 15 minutos o 20 minutos que tarda el mozo en venir che mozo acá estoy acá vivo listo la persona la pareja ya vino vio el menú ya sabe que va a comer y ya lo pagó cuando se siente lo que hace es disfrutar y si comes en tu casa empieza cada vez más a crecer el tema de las aplicaciones que a las cuales le puedes pedir comida y bueno estamos del otro lado de la línea con Lucas Melman que es director de iFood para Latinoamérica ¿cómo te va Lucas? ¿bien? ¿cómo le decimos? muy bien muy buenas noches a todos ¿qué le decimos? iFood o iFood 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 listo perfecto pero viste que en la Argentina siempre castellanizamos las cosas por las dudas iFood nació ¿dónde? iFood nació en Brasil hace seis años ¿en qué parte? ¿en San Pablo? si nació nació en San Pablo y hoy ya está en más de 300 ciudades de Brasil impresionante y tiene ¿cómo funciona el servicio y por qué lo traen a la Argentina? perfecto nuestro servicio existe para conectar los usuarios que quieren pedir comida de una manera muy práctica con los restaurantes que hacen delivery o con los que quieren hacer delivery entonces tú piensas un usuario que quieres hacer un pedido y lo hace por teléfono entonces tiene que llamar a un restaurante la línea puede estar ocupada tienes que dictar el pedido en una cosa que se demora puede demorar un promedio de unos 15 minutos con una aplicación tú encuentras toda la carta de los restaurantes todos los productos y puede hacer un pedido en dos minutos de una manera mucho más sencilla entonces nosotros existimos para esto para generar más pedidos para los restaurantes que pueden aprovechar toda la estructura que ya tiene el cocinero todo el equipo que ya ya está en el restaurante con los usuarios y para los usuarios es una manera muy sencilla de hacer sus pedidos de delivery ahora ¿quién hace el delivery y lo hacen ustedes o aprovechan el delivery de los propios restaurantes? Existen las dos las dos formas entonces los restaurantes que ya tienen sus propios cadetes pueden hacer con su propia estructura o si no tienen nosotros podemos proveer a ellos esto también Sí ¿qué tal Lucas? una consulta digamos ¿ustedes serían o serían competidores o estarían en el mismo nicho con Globo que está desembarcando en Argentina o con pedidos ya que ya estaba o tiene una situación diferente? Somos competidores pero no en todas las áreas del negocio nosotros somos 100% enfocados en delivery de comida entonces no hacemos delivery de otras cosas nosotros tenemos una relación muy cercana con los restaurantes entonces nuestra gran ventaja es que trabajamos de la mano con los restaurantes con soluciones automáticas ellos tienen un portal en que pueden manejar todas sus ventas hacer promociones hacer campañas hacer cambios en la carta de una manera muy sencilla y también trabajamos con nuestros ejecutivos para que puedan orientar a los restaurantes aliados a cómo crecer su negocio de delivery entonces está en nuestro ADN compartir nuestra experiencia de delivery con los restaurantes para que generen más ventas y que sea una relación gana-gana para todos Lucas el que paga ahí es el restaurante ¿no? quien paga es el restaurante claro estoy pensando en el negocio de ustedes ¿no? cómo monetizan lo hacen a través del restaurante ¿no? si te comento quien paga a nosotros son los restaurantes entonces cobramos una comisión por venta solamente pagan cuando hay una venta entonces eso es muy importante porque cualquier restaurante puede probar nuestro servicio sin costo y tampoco tienen una relación contractual que están como no pueden salir de nuestra aplicación nosotros somos muy transparentes para que estén con nosotros si es positivo y para el usuario final no pagan exactamente el mismo precio que los restaurantes cobran en la carta en el propio restaurante o en su propio delivery lo que ofrecemos muchas veces son promociones o descuentos que son especiales de nosotros ¿no? que son exclusivos de nosotros porque manejamos estas campañas que yo comentaba antes y Lucas ¿empieza en Buenos Aires o cómo va a ser la capilaridad de de iFood? perfecto acabamos de arrancar en Buenos Aires hace hace dos meses ¿cuál ha sido nuestra estrategia? nosotros no no es que llevamos una aplicación de Brasil y hacemos exactamente como como hacemos en Brasil nosotros la customizamos para para cada país en que estamos eso es importante comentar ¿no? que hoy iFood es la más grande aplicación de Latinoamérica 543 ciudades en el mundo exactamente 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 estamos en cuatro países Brasil, México Colombia, Argentina y la estrategia para empezar en Argentina ha sido empezar por las provincias porque así conocemos mejor el país claro que cada provincia en sus particularidades y trabajamos cada una de esas más de 500 ciudades con sus particularidades y después de un año y medio ya conociendo mucho más el perfil del argentino empezamos arrancamos en Buenos Aires hace hace dos meses claro porque estaban en Córdoba Corrientes Esperanza Godoy Cruz Guaymallén Luján de Cuyo Bien Mendoza Maipú Paraná Rafaela Rosario Santa Fe y Santo Tomé y ahora se meten en Buenos Aires exactamente ahora con la experiencia que llenamos con estas ciudades arrancamos en Buenos Aires aún no estamos trabajando muy concentrados en las zonas de Palermo y Recoleta pero la idea es crecer muy rápido en todo Buenos Aires Lucas la última y la más importante ¿de qué cuadro es torcedor usted allí en Brasil? ¿en Brasil? ¿sí? no el mejor ¿cuál sería el mejor? no Flamengo una vez Flamengo siempre Flamengo Flamengo siempre y el dice el mi mayor placer verlo brillar sea la tierra sea no mar vencer 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 una vez Flamengo Flamengo hasta mover así es se fue se fue fue en bola fue en bola impresionante el mejor de Brasil impresionante soy hincha de Flamengo que era el de Lucas un gran placer y que la pase muy pero muy bien el placer es mío muchas gracias por la invitación gracias un abrazo a todos hasta luego Lujo Melman director de iFood para Latinoamérica para nada yo para un minuto olvidate todo ese título largo Adrián perdiste un minuto para Laura que nos cuesta porque quiero que vuelva a cantar Maglione pero para un poquito dale me sorprendiste me sorprendiste dale Museo Malva la exhibición de la fotógrafa argentina Sara Facio que está compuesta por 115 fotografías que están en forma organizadas de forma cronológica y abarcan desde 1972 hasta 1974 contando momentos históricos de Juan Domingo Perón en el Malva es importante recorrerlo siguiendo los numeritos bueno sobre todo el que conoce un poco de la historia si no da lo mismo momentos bueno las grandes concentraciones de gente en Plaza de Mayo el momento en el que él vuelve luego del exilio en España y hasta el momento de su muerte es interesante además de que también hay otra exhibición interesante de David Lamelas perdón además la cámara de Sara Facio que es una artista las fotos realmente son una obra de arte y por eso digo alguien que de repente no entiende no sabe la historia argentina no conoce los acontecimientos sucedidos con Juan Domingo Perón es interesante ir a ver las fotos son fotos únicas e inéditas además que todavía no se habían visto un minuto Adrián lo tuyo te voy a cambiar por un tema más interesante ya que me dijiste me mataste a ver te queda un minuto porque voy a tener una canción de flamenco que no se le dice tranquilo hay un tema que quiero que polemicen porque o sea entiendo que yo soy un invitado así que les queda para la próxima y el tema es la cantidad de trabajos que van a ser reemplazados por robots un alguien dijo hace poco de hecho Bill Gates lo ha dicho también que por ahí habría que pensar en un ingreso universal para la gente que va a quedar sin trabajo un impuesto al robot exactamente les dejo les dejo o sea no tengo mis ideas pero así en menos de un minuto lo que sí está claro que un montón de gente que hoy está trabajando en una cabina de peaje probablemente pueda trabajar procesando los datos que esa empresa que cobra peajes de forma automática van a ser menos mira te voy a decir algo nada más pero cuánta gente se mata porque está haciendo escuela para pagar el peaje es un delito quiero respetar los tiempos no van a ir el tiempo vamos a escuchar la realidad la realidad es que está pronosticado que para antes 2030 se van a reemplazar a casi todos los programadores de software imagínate si estamos hablando de gente que realmente tiene que pensar para hacer algo si no puedo reemplazar otro tipo de trabajo o sea esto es grave en serio hay que pensarlo porque esto nos va a pasar a todos bueno no fuimos esto fue Política del Business a ver dale otra vez una vez Flamengo siempre Flamengo 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 Política del Business Cabaña Argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones familiar bocha y al vacío puede encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales con personal tenés whatsapp gratis por 30 días aunque te quedes sin crédito ah buenísimo entonces tengo 30 días para armar un grupo y organizar un fiestón confirmen por whatsapp voy ¿hay sanguiches de fin de fiesta? avisen que si no llevo vianda para todos personal internet para que todo suceda más información en personal.com.ar ¿sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil vida para nuestra tierra ¿querés recuperar tu sonrisa? en Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5 217 4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero soluciones metálicas para sus techos consúltenos en www.tecnoacero.com.ar pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las Medialunas del Abuelo 17 años de compromiso www.tecnoacero.com.ar